En dos amores estoy perdido, discúlpame pero no sé qué hacer, si estoy con ella quiero estar contigo, pero ahora no la quiero tener, en dos amores estoy perdido. ¡Hola, vecinita! ¡Hola, papilo! Esta niñacita pesiosa, vale, eso sí está bonito, Dios mío querido. Gracias, papilo. Vecinita bonita, yo quiero que usted me diga cómo se llama eso que usted tiene entre las piernas. ¡Ah! ¿Qué, papilo? ¿Tú nos respetas? Pero, vecinita, ¿cómo es que se llama, vale? No sea mala, dígame, ¿cómo es que se llama eso que usted tiene entre las piernas? Eh, eso se llama gallo. ¿Gallo? ¿Segura que se llama gallo, vecina? Sí, claro que se llama gallo, y respeta, papilo. Ay, Lulú, pero la gente anda como sensible, vale, uno no puede preguntar nada. ¡Epa, le vecino! ¿Cómo está la vaina buena, vale? ¡Hola, papilo! Mire, vecino, no me lo vas a creer, ¿oyó? Me echaron un chisme suyo. Ve, papilo, yo no quedo tan sabiendo de chisme. Definitivamente la gente hoy anda sensible, vale, pero bueno. ¡Mijo lindo! ¿Cómo se llama eso que tú tienes entre las piernas? ¿Cómo se llama? Bueno, papilo, ¿y qué tú haces preguntando esas cosas? El que hace las preguntas que soy yo, ¿me vas a decir sí o no? ¿Cómo se llama eso que tienes entre las piernas? ¡Dímelo! ¡Ya, ya! Bueno, eso se llama, este, gallo. Gallo, eso se llama gallo. También se llama gallo. Bueno, mmm, qué casualidad. Bueno, está bien, ¿será, pues? Chao, nos vemos. ¡Épale, chamo Cristian! ¡Épale, papilo! Mira, chamo Cristian, menos mal que te veo. Vengo de tu casa y está una pelea, ¿veó? Hay una pelea dentro de tu casa. ¿Una pelea entre mi casa? Claro que sí, chamo Cristian, así como estás escuchando. Una pelea de gallos entre tu casa. ¿De gallos? Papilo, pero si yo no tengo gallo. Yo no sé si tú tienes gallo o no, pero yo vengo de entre tu casa y acabo de ver esa pelea de gallos. Pero no te preocupes, que el gallo de tu mujer le está ganando al gallo de tu compadre, porque ya se lo trago completico. ¡Ajá, pato macho! ¿Qué estás haciendo tú ahí, ah? ¿Qué tú hacías ahí, chamo Cristian? ¡Conchale, papilo! Pero uno no puede comerse ni un pejito de torta escondido, ¿vale? ¿Pero cómo te consiguen todos lados, vale? Amo, pero es que tú te pasas, ¿vale? ¿Cómo tú vas a estar agarrando esa torta así, ah? Tú sí eres lambucio, ¿vale? No, huevo, no. Eso es malo. Bueno, sí soy lambucio. ¿Y cuál es el problema, pe? Ah, lo que pasa es que tú no sabes cuánta gente hay allá. Uno tiene que salir escondido para poder probar la torta, ¿eh? Pero vean a este, ¿vale? Ahora tú tienes que salir escondido a estar comiendo de torta. Pero una pregunta. A ti ni siquiera te invitaron a ese cumpleaños, compadre. A ti no te invitaron a ese cumpleaños. Deja de la mala costumbre. Ah, bueno. ¿Y qué tiene que no me hayan invitado, pe? ¡Adiós! Se quedaron de los míos con esa torta y yo... ¡Ande, botín! Pero ve acá, papilo. ¿Qué tú haces montado ahí arriba? Primeramente, eso no es problema tuyo. Segundo, desde aquí, desde lo más alto de donde estoy, se te ven los cachos que te monta la mujer tuya, chicos. ¡Hola, muchacha loca! ¡Hola, papilo! Muchachi, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Estás lavando una moto? ¡No! Yo estoy probando un campo de béisbol. Obvio que estoy lavando la moto, mijito. ¡Sí, madre! ¿Y de cuándo acá tú compraste moto para estar lavando moto, pe? ¿No te digo yo? Pues yo no compré moto, pero mi pavito sí, oíte, mi novio. O sea, pues, mi cuchi cuchi. Si tiene una moto, yo se la estoy lavando para que me saque este fin de semana a pasear. Pero, chiqui, tú estás pasada, ¿vale? Tú cambias de novio más rápido que cambiarte una camisa. Estás pasada, chiqui, déjate de eso. Ahora con un novio con moto. Parece la propia gasolinera. ¿Cómo me llamaste, papilo? Bueno, te voy a decir una cosa. Llámame como a ti te dé tu redalagada gana. Pero este fin de semana, de que salgo con el marido mío, salgo porque sí. Así sea en esta moto o abrazado de él. Pero yo la estoy lavando, es para salir en mi moto. O bueno, la moto... Bueno, es mía, como a ti te dé la gana. Y vamos a alzar caballito. Yo lo voy a abrazar y lo voy a agarrar. Ah, no, esa moto no tiene palanca, pero se la agarra igual, pues. Dios mío, chiqui, tú nunca vas a cambiar. Pero ¿de dónde vas a sacar tu gasolina para estar saliendo, muchacha loca? Y que no hay que... Mira, a ver, tú lo que estás equivocado, oye, porque tú estás hablando con una mujer que resuelve. Porque en cualquier manguera yo saco gasolina, oíste, porque yo no me voy a quedar a pie ni me voy a quedar encerrada. ¿Qué te pasa? Ay, cholosa.